Música 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 Oye pero no le ves a la pared Música 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 Ahí está ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿No? ¿Vos like here? Música ¿Dónde está tu honor basura? Ay perro Por tu culpa nos van a matar eh, tenlo en cuenta Música 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 ¿De qué me dejaste solo? ¿Ves? Te lo dije, por tu culpa nos van a matar Música 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 K No el cobre Ah, y todavía me hago daño No manches, dude Ah, que rollo No manches Ah What? Viniste volando Que demonios Yo nunca te traje aquí Yo dije Ah, ah Oh, mis sesiones han sido cumplidos Ah, pues no sé No me aparece tu indicación de muerte Ah, pues no sé No me aparece tu indicación de muerte No es cierto ¿Dónde? Agarra Ahorita voy, espérame Agarra Oh shit Ya me siguieron Corre, corre, corre ¿Demonios? No Proción B No, pues Ya valió Ay, Dios de piedra Bien, 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 bien Bien, 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 bien Wooo ¿Es una construcción? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bien, 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 bien Bien, bien, bien Oh, yeah Dale Aaaaaah Jejeje, qué tronco yo Ya, nigger En un... Si Un... Un... Un escudo Aaaaaah Un arma nueva Aaaaaah WTF Aaaaaaah Fuck Espero que te haya gustado el video Si te gusta este tipo de contenido Suscríbete Y dale a la campanita Para que no te pierdas ningún video Y gracias por el video Y nos vemos hasta la próxima Chao